Desmaires Yo soy final de escuelas, no prometo entrar Este es Beto Yo y tu hombre Aquí viene el pendejo Este pendejo es el que saluda wey Comenzamos, comenzamos realmente Los desnudos Hola, hola, bailame Juan Blanco Vamos con el otro señor desnudo Yyy no mames, decepcionaste a nuestro público wey Ahí va, sola, sola, sola Sola, sola, sola Hola, hola, hola Sola, mire, vio el cristo tan lindo Este pendejo No se tuestas, las pierdes en aceite ¿Qué opinas wey? ¿Se fría en aceite o no? Que se come Con agua hervida Lo pones a hervir como los tamales Y hasta que tiempo llega su periodo de cocción wey Cuando se empieza a evaporar el agua a los 99 grados Siendo las ocho con cinco Ahora venimos aquí En el cerro donde vive Alejandro Yo todo lo siento Es Alejandro Buenos días wey Quien se siente levantar de las Vamos por las carreras Ostres Dale, quien se sube en quien? Hasta la piedra De aquí no, al otro lado Al otro lado va Marcas Marcas ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aaah! 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 ¡Vemos a los campeones! ¡P focused! ¡Pasa en сколько! Me sampo ¡Una putada wey! Acercate wey ¿Están locos? ¡Mira los pendejos! Se cayeron Primeras impresiones wey ¿Primeras impresiones wey? Me dejaron caerwe Primeras impresión wey ¡Suy una f***itoy 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 una f***it tattoos Tu primera impresión es Me llegaron a caer wey No aguantas pendejo Pero van a apostar que no wey No da tanto wey Chequen estos pendejos como no pueden subirse Como se ve desde arriba Miren este Una por estas patas Yo me hago así wey Y yo te hago así Súbelo pero súbelo wey No A ver yo a ver yo A ver yo Tú tienes que cargar a Jairo y desnabrarme cuantas de estos huesos A ver que hay un caballo en cuantas patas Yo lo hago a ver estoy A ver estoy A ver estoy A ver Jairo Y aquí me va Y aquí me va A ver yo Se va! Se va! Se va! Se va! Se va! Camina! Májame! Májame! No aguantas nada, cabros! No mames pendejo, tú vas colgando como pendejo! ¡Vamos a la ranita! ¡No! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Mate! ¡No me cuento! ¡Ven! ¡Voy! 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 Puede ser que no me dejaron jugar la ranita Comentaremos con el enfrentamiento de un hombre a un hombre, miren por qué ¡Voy! ¿Qué sientes que te haya pichado Jairo? ¿Qué sientes Anel que ahorita vas a luchar contra este güey? ¡Vas! ¡Corre! 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 ¡Puta madre! ¡Putos gordos pendejos! ¡Niño! 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 ¡Otra vez! ¡Y con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Tenemos que ganar! ¡Niño! ¡Se le abrió! ¡Se le abrió! ¡Se le abrió! ¿Me abren? ¡Pichada! ¡Pichada a los que se abren! 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 ¿No vas tú? ¡Pichada a los que se abren! ¡Me voy Lepito! ¡Te meto a ti Golito! ¡Estás mal! ¡Me vas a cojer! Ahora una, a dos, a tres aaaah aaaaaah jajajajajajaja o la buena canción bueno Vamos, vamos con este wey Wey, 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 esto en serio No mames, este wey se va a tratar Dale a madre, corre como puta perra wey Listo Listo La gente mecia mal interpretara Que todo el mundo se quiera